Seguimos buscando reacciones, impresiones de este importante premio Cervantes que tiene el chileno Nicanor Parra. Tenemos en la línea telefónica ahora al Ministro de Cultura, Luciano Cruzcoque, para comentar de esto. Ministro, gracias por recibir el llamado a CNN. ¿Cómo está usted? Hola, Verónica. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Qué impresión le genera que ahora Parra sea otro chileno que gana el premio Cervantes? Se lo digo porque en el pasado fue Edwards, también Gonzalo Rojas, y ahora Nicanor Parra. ¿Cómo recibe usted esta información? Bueno, lo recibo como todos los chilenos con una alegría enorme, con un reconocimiento también enorme por parte del Ministerio de Cultura de España, un premio que entrega el rey Juan Carlos. Me comuniqué con la ministra González Cinde que me dijo que estuvieron tratando de ubicar a Nicanor Parra durante el día para poder hacérselo saber personalmente y hubo que en algún momento ya hacer público el premio y que estaba muy contenta en nombre del gobierno español y en nombre del Ministerio de Cultura de España de poder entregar este premio precisamente por el talento creativo y por el émbolo de modernidad que ha significado Nicanor Parra en esta ruptura poética que ha tenido con el movimiento antipoético. Ministro Cruzcoque, respecto a la formalidad, aprovecho que está usted en la línea para que nos comente un poco cuál es el procedimiento que se sigue, porque entiendo que este es un premio que entrega, como usted dice, el rey Juan Carlos, pero que no ocurre ahora mismo, sino que se entrega el próximo año. Hemos visto a través de la televisión en una ceremonia no solamente formal, sino que de gran importancia en Madrid. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue ahora para efectos formales con los Ministerios de Cultura de los respectivos países? Este premio se da a conocer en esta fecha, pero se entrega el 23 de abril, que es justamente la fecha de muerte de Miguel de Cervantes, y lo entrega el mismo rey Juan Carlos. Hay que buscar, hay que ver la alternativa de que Nicanor pueda viajar, en general él hace viajes más cortos, pero dada la envergadura de este premio, vamos a dar todas las facilidades para poder hacer lo posible para que él vaya y reciba este premio, asunto que sería muy bonito y muy visible además para las letras de nuestro país. Ministro, y a nivel local, justo por este premio, ¿se piensa ya, usted me corrige si estoy yo acá, en algún homenaje específico y especial para Parra a partir del premio que va a recibir en abril del próximo año? ¿Es una idea que todavía no está resuelta? Nos acabamos de enterar, Nicanor Parra acaba de inaugurar una biblioteca con su nombre, la Universidad Diego Portales, es una persona que ha recibido innumerables distinciones, y estamos también trabajando desde el Consejo Nacional de la Cultura para hacer todas las gestiones, para apoyar las candidaturas a los premios más importantes de las letras del mundo, que a los que Nicanor está necesariamente postulado en general. Ministro, recién conversábamos con Hernán Rivera Letelier, con Pablo Simonetti, con varios escritores buscando un poco de reacción, y coincidían algunos de ellos en que quizá la obra de Parra y de otros grandes poetas no está lo suficientemente difundida. ¿Qué impresión tiene usted respecto de los talentos que tiene Chile a nivel de las letras, y su difusión que tiene hoy? Sí, bueno, tengo una impresión bastante parecida, recuerdo usted que murió hace algún tiempo, bastante poco, Gonzalo Rojas, que era una persona que tuvo un reconocimiento enorme afuera, y nosotros tendemos a tener una cierta desafección, tal vez por nuestros artistas, que es un síntoma histórico, y que sin embargo, con este tipo de reconocimientos, con este tipo de distinciones, con la posibilidad hoy día que los medios de comunicación masiva permiten que esto llegue a la gente y no se concentre solamente en élites o en lugares más marginales de la cultura, la gente empieza también a reconocerlo, acerca la obra, se acerca a sus libros, se acerca a sus poemas, en el caso de Nicanor, y puede también comprender un poco más la espiritualidad chilena a través de nuestras artes. Ministro, le quiero agradecer mucho que haya recibido el llamado de SNN, que tenga un buen día. Gracias. Gracias, hasta luego.